¿Qué pasa con la diputada Libet Venegas? 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 Además de esto, fue muy interesante escuchar el seguimiento, el avance de la Academia de Policía en el Cantón de Pocosí, en la provincia de Limón. Y ya tenemos fecha de inicio, que es diciembre del 2013. Así es que tenemos una gran esperanza, conociendo de la importancia de un proyecto de tal magnitud, un proyecto cuya construcción se va a realizar con parámetros de acuerdo al ambiente, en armonía con el ambiente, y que la posibilidad de tener estas instalaciones, de que haya una verdadera educación, una verdadera carrera en la fuerza pública, nos va a permitir a la provincia de Limón tener oficiales, estudiantes, que van a estar realizando sus prácticas en la provincia de Limón. Entre 500 y 1.000 estudiantes, va a tener la capacidad esta Academia de Policía, con unas instalaciones de calidad de aulas, donde se van a impartir las lecciones, una piscina también para las clases de los estudiantes policías, una cocina adecuada, y con los espacios realmente, con estándares de calidad, y eso nos llena de muchísimo optimismo, ya que nos va a beneficiar grandemente la provincia de Limón, al igual que también han sido importantes los esfuerzos con los juzgados de fragancia, que tenemos en Pocosí y en Limón. Esto también nos ha ayudado muchísimo a bajar los índices de delincuencia, ya que permite realizar la justicia en menor tiempo, dar una respuesta oportuna, pronta y cumplida. ¿Estas obras que usted menciona, doña Elibet, tienen un plazo para irse ejecutando? ¿Qué fecha podríamos decir de que puedan contar ya el Cantón de Pocosí con estas instalaciones? Bueno, con la Academia de Policía, don Mario Zamora, si nos dio la fecha de inicio, que es el 13 de diciembre, recordemos que vamos a tener al frente de esta obra funcionarios de China, que van a estar al frente de la obra, posiblemente conociendo la estrategia de trabajo que tienen estos señores, amigos de este país vecino, pues sabemos cómo construyeron el Estadio Nacional en muy corto tiempo, esperamos que en el 2014, antes de que concluya el 2014, yo pienso que a mediados de, tal vez antes de concluir el 2014, vamos a tener esta Academia de Policía, ya que la mano de obra china siempre es muy eficiente, también se va a tomar en cuenta mano de obra del Cantón de Pocosí, sin embargo especialistas y funcionarios del país de China van a estar al frente de esta obra, así es que por lo menos ya nos satisface tener fecha de inicio y estamos seguros que va a ser una obra que va a repercutir muchísimo en la mejor seguridad de todos y de todas, sobre todo va a ser un proyecto llave en mano, que eso también nos asegura, tener unas instalaciones de calidad con un equipo de calidad también. Doña Libén, me mencionaba usted fuera de cámaras que también está trabajando en un proyecto de ley que beneficia a los educadores pensionados y algunos educadores también en actualidad, que tienen un salario bastante bajo, a ver si nos comenta de qué se trata. Sí, bueno, este proyecto es un proyecto que está en la Asamblea Legislativa desde el 2010, desde antes del 2010, sin embargo ha sido difícil lograr la aprobación del proyecto porque tiene un costo aproximado a los 21 millones de colones. La señora Presidenta de la República ha tenido gran asertividad para apoyar este proyecto, sin embargo, el no contar con los recursos necesarios para hacerle frente es lo que ha sucedido, que el proyecto sí ha atrasado, que no se apruebe a tiempo. Podemos decir que en el tiempo justo, porque los educadores son funcionarios que han entregado toda su vida al servicio de la educación costarricense. Y en la etapa de la vejez, cuando más el ser humano necesita, es cuando necesita tener las mejores condiciones de vida, tener calidad de vida, y estos educadores con un salario mínimo de pensión, pues es imposible tener esa calidad de vida. Es así como la señora Presidenta ha presentado un proyecto de ley con el fin de poder exonerar a los educadores pensionados de dos salarios bases y del tercer salario el 85% de exoneración del tercer salario, con el fin de que ellos tengan esa calidad de vida que necesitan, sobre todo en este tiempo de la edad madura, que es tan importante. Este proyecto contempla la eliminación del artículo 116 de la ley 7531, además también la eliminación del artículo 61 de la ley 7092, donde nos dice de dónde tomar el dinero, o sea, de unos impuestos que son las remesas que van al exterior. De ahí se van a tomar los dineros, es así es que es un proyecto integral, porque contempla la exoneración para los educadores, pero también contempla de dónde se van a tomar los recursos para poder asumir este costo. Además, los educadores activos que ganan salarios mínimos también se van a ver beneficiados. Bueno, ahora hemos solicitado a los compañeros y compañeras diputadas darle un trámite rápido a este proyecto de ley y bueno, hace poco recogimos creo que unas 20 o 25 firmas. Hay muy buen ambiente para aprobar este proyecto. Tenemos toda la esperanza y somos positivos que este año este proyecto va a ser ley de la República para justicia de esos hombres y mujeres que han entregado toda su vida, toda su juventud a enseñar en las aulas y que hoy somos el país que somos gracias a esos educadores. Así es que me parece que es un proyecto de justicia social que hemos estado apoyando y que vamos a darle todo el seguimiento hasta que sea ley de la República. Doña Libet, cuando usted habla de exención o de exoneración, estamos hablando del impuesto a la renta que le rebajan a esas pensiones. Sí señora, exactamente. A ellos, en este momento, los educadores que ganan dos salarios base, que están como en 219 mil de salario base, cuando hay aumentos de ley, ellos, el monto se sube, se pasa de los dos salarios base. Correcto. Entonces, cuando el salario, cuando se suman 219 más 219 y hay un aumento, qué sé yo, 40 mil colones, por ejemplo, a ellos se les pasa del monto, así es que... Del porcentaje de rebaja del impuesto. Exacto, porque en este momento los educadores, bueno, tienen la exoneración de dos salarios base, pero sí hay un aumento de salario, más bien eso hace que suba el salario de ellos, entonces más bien les llega menos dinero. Les perjudica. Entonces me parece que no es justo, ¿verdad? No es dar una respuesta integral a estos educadores, ¿verdad? Así es que esperemos que pronto sea ley de la República. ¿Y por dónde está, me dijo? ¿Se presentó y en qué comisión está? Está acá, bueno, don Víctor Emilio nos ha ofrecido y algunos jefes de fracción de que lo que queremos más bien es darle un trámite rápido, eso es lo que estábamos haciendo para poder blindarlo y poder tener el apoyo de todas las fracciones políticas para que el proyecto pueda ser llevado a cabo en una forma acelerada. Más expedita. Sí. Bien, doña Lidia, se nos acabó el tiempo. Gracias.